... para todos ustedes que nos dan el favor de la sintonía a través de Canal 4 y de Quisqueya FM. Continuamos entonces ahora con Vitor Sánchez que está listo para compartir con nosotros ya el tema principal que nos propone iniciando la semana y es hablando de alquiler de vehículos, recomendaciones para aquellas personas que alquilan vehículos en República Dominicana. Te pregunto de inmediato, ¿es una práctica muy común aquí en el país? Es sí y no. O sea, para nosotros dominicanos no es tan común crear un vehículo, pero en las zonas turísticas del país tienen una alta demanda. Muchas personas hacen las reservaciones online. Yo trabajé un año en una de estas empresas, o sea que conozco bien cómo es el tema. Y déjame decirte que este tema fue gracias a Wendy Mora que me lo pidió. Nada que bien. Un saludo para nuestra querida Wendy que ahorita estará con nosotros, más tarde estará con nosotros. Así es. Así que, ¿sabe que cuando la gente va a rentar un vehículo, hay cosas que no tomen en cuenta? Lo primero es, usted tiene que saber, te lo digo por experiencia, lo que voy a hablar lo digo por experiencia vivida. Con conocimiento de causa. Exacto. ¿Cuántas personas vienen y el equipaje de esas personas? Ese es como el principal punto. Usted no puede alquilar un Kia Picanto, que es uno de los vehículos como que más tienen la renta acá al pequeño. Claro. Para cinco personas que vienen con maletas. Entonces, cuando se topan con que el carro es muy pequeño, tienen que subir la categoría y ya eso tiene un costo mayor a que si lo hubiese rentado, o hubiese hecho la reserva por un vehículo más grande. Eso es lo primero. Tan sencillo como eso. Deben analizar y esto para qué. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué cantidad de espacio? ¿Para cuánto equipaje? ¿Para qué cantidad de personas? Pareciera lógico, pero se escapa. Oye, y si usted sabe que usted va a ir, por ejemplo, a Bahía de las Águilas, alquile un vehículo que tenga un poquito más de potencia en su motor y eso. Sí. Entonces, aquí vemos que mucha gente viene de, pasa mucho con extranjeros que no conocen el país y no saben la distancia y la dificultad de las cosas. Sí. Alquilan un vehículo sumamente pequeño y un vehículo que no tiene la capacidad para los lugares donde ellos van. Oye, algo que pareciera sencillo y lógico, Charly. Bueno, porque no conocen, tal vez, igual el país, a qué realidad van a encontrar y de ahí, de repente, no tienen como la orientación. Pero sí, Sara, te pregunto, Víctor, ¿cuál es la dinámica que se da como de alquiler de vehículos aquí en el aeropuerto? Porque, por ejemplo, en otros países, yo no lo he vivido aquí, por eso no te puedo decir, pero, por ejemplo, cuando vas a Estados Unidos, por citarte, por ejemplo, Miami, llegas al aeropuerto y ahí tú eliges, tú tienes la oportunidad como de probar un poco el vehículo, de montarte, de ver qué opciones hay y tú eliges directamente en el aeropuerto. ¿Aquí cómo se da? ¿Tienes información? Normalmente la gente hace reservas. Es reserva. Puedes venir a alquilarlo así, dependiendo de la temporada. Por ejemplo, en Navidad, en Semana Santa, no vas a encontrar vehículos disponibles. Pero si tú vienes, por ejemplo, hoy y vas a ir al aeropuerto, te vas a topar que tienen diferentes modelos. Ahora, normalmente la gente viene ya con una reserva hecha, y quiero hablar un tema importante de la reserva, que es el seguro, pero, para completar la idea, vienen con su reserva, esa reserva te dice ahí que tiene un carro X o similar, o sea, una categoría. Te dice, por ejemplo, tú vas a tener ahí un Kia Rio o un vehículo similar, o significa un sedán pequeño, tú tienes un Hyundai Accent o un carro así pequeño vas a tener. Muy bien, sí, es la categoría. Versa, exacto. No necesariamente te dice que sería ese. Ahora, una vez tú llegas al aeropuerto con tu reserva, un vehículo similar a ese debe de estar, y si no está, deben darte una categoría mayor de gratis. Muy bien. Yo creo que este segmento hoy va dirigido no tanto a nuestra gente, aunque si quizás va a alquilar un vehículo, igual puede que le sirva, pero mucho más tal vez a aquellas personas que hacen esta práctica, que se dedican al alquiler de vehículos para que sean ellos al final quienes puedan brindarle la orientación necesaria a quienes van buscando el servicio. Y a veces hay personas que alquilan vehículos para viajar al interior, porque, por ejemplo, tengo un carro pequeño, quiero viajar al interior, las familias somos grandes, alquilo una jipeta grande. Y ahí viene un tema muy importante que para mí es más importante en este tema de la renta, que es el seguro. El seguro, cuando tú haces una reserva de vehículos, en la mayoría de los casos no tiene un seguro, ese seguro tú se lo tienes que poner aquí. Hay personas que utilizan su tarjeta de crédito, que trae un seguro, pero hay vehículos que no soportan ese seguro, porque la tarjeta te dice, esto es para, por ejemplo, un carro mediado lo soporta, pero una jipeta grande no la soporta. Entonces, viene el pleito porque la reserva dice 150 dólares y tú me estás cobrando 250, por ejemplo, y es porque hay un seguro adicional. Pero pasa aquí también, o sea, tú vas a un rentacar, a rentar un vehículo y tú tienes que tener en cuenta de que te digan que tienes seguro. ¿Por qué? Usted que es un vehículo, tiene un seguro, tuvo un accidente y usted se va tranquilo, quizás paga un deducible mínimo, pero si no tienes seguro te va a corresponder. Sí, el riesgo muy alto. Conojo una persona que rentó un vehículo, se le dañó el motor, oye, quizás lo dañó él, pero quizás ese motor estaba a punto de dañarse y tuvo que pagar 70 y pico de miles de pesos, porque no le puso seguro, que el seguro le cobraba 2 o 3 mil pesos, dijo que eso era mucho dinero, se le dañó el motor y tuvo que pagar. ¿Pero a quién corresponde hacer esta tarea, Víctor? No, las empresas de rentacar te ofrecen el seguro, pero como tiene un valor adicional a lo que tú más o menos, porque tú llamas, ¿cuánto vale el carro? ¿25 dólares? Bueno, tú vas pendiente de que vale 25 dólares, pero quizás no tienes seguro o es un seguro muy básico lo que te está incluyendo. ¿Por qué? Entonces cuando te dicen, mira, si lo sube al seguro full, por ejemplo, te sube a 35, 40 dólares por día, la gente dice, no, yo no quiero eso. Sin embargo, no saben que se está clavando el cuchillo, como dicen, o sea, si no toma el seguro, ese tema le puede traer un costo adicional. Ahora, está la tarjeta de crédito que mucha gente dice, no, yo declino ese seguro con mi tarjeta, yo tengo un seguro, pero ese seguro de la tarjeta es para accidentes y con el tema mecánico a veces no lo cubre. No lo cubre, claro. Y ahí se complica. ¿Cómo darte cuenta si el seguro que tienes a través de tu tarjeta de crédito aplica, igual es investigarlo con la banca? Llamando al banco que usted tenga, usted pregunta, mira, yo voy a viajar o estoy en el país, porque tú aquí lo puedes hacer. Claro. Si tienes una buena tarjeta de crédito, tú llamas, mira, yo voy a alquilar un carro, tiene esto y esto. Ahora, mi recomendación es que cuando a la hora de rentar un vehículo lo haga conociendo el tema de qué seguro usted tiene, más que el seguro de la tarjeta, porque hay cosas que no te las va a cubrir y uno anda en la calle y uno nunca sabe qué accidente. Por supuesto. Pero uno creería, Víctor, que esto debería ser parte como por default. O sea, tú vas a alquilar un vehículo y no debería ser una opción, al menos es como lo pienso, de repente. Una opción en la que tú digas con seguro o sin seguro. Deberías de forma obligatoria tener que pagar este servicio para estar resguardado en todos los términos. Lo que pasa, como te dije, hay algunos vehículos que pueden, soportan el seguro de la tarjeta de crédito y se les puede pasar. Ok, mira, tú no quieres ningún tipo de seguro, tu tarjeta te dice que te cubre daños y X y cosas y la gente saca ese por el tema de ahorrarse un dinero. Ok, muy bien. Pero en realidad, tiene que tener mucho en cuenta, porque eso es lo que más pasa, que alquilan un vehículo, no tiene seguro y otra cosa, a las personas que tienen renta cara a la hora de alquilar, revise bien la documentación de que le está dando, porque ya ha pasado aquí también, que le roban, se llevan el vehículo, o sea, lo que le roban, el catalizador. Vale 15, 17 mil pesos y tendrán el carro sin catalizador. ¿Y no se dan cuenta? Algunos ya, ya ellos revisan el carro bien antes, pero antes no se daban cuenta. Muy bien, entonces estas recomendaciones, recapitulando, Víctor, vamos a volver a enumerarlas, aplican para las personas, digamos, para los dominicanos, dominicanas que de repente necesiten alquilar un vehículo para quizás una persona que viene del exterior, que de repente también puede pasar. Oye, tú que estás allá, por favor, hazme la gestión y de repente va y busca a su ser querido o a la persona con quien tiene el vínculo en el aeropuerto en este vehículo que alquiló, de manera que sí puede funcionar para dominicanos que quieran entender un poco cómo debe ser la dinámica y sobre todo de cara a que quienes brindan este servicio también le den la orientación al usuario, porque es clave, es un tema de servicio al cliente de información que debemos tener como servida a la hora de hacer este tipo de trabajo. Entonces, recapitulando, ya has dicho lo del seguro. Bueno, busque un vehículo que sepa que va de acuerdo a sus necesidades. Muy bien. Trate de que ese vehículo le expliquen bien, vamos a decir, las letras pequeñas, que es el seguro y también si usted se extiende con el vehículo, porque a veces te dan tres, cuatro horas de gracia y eso, para que usted no llegue el momento de que va a entregar y se tope con una sorpresa. Muy bien. O que tenga un rayoncito y el rayoncito te salga más caro que lo que alquilaste completamente el vehículo, ¿te entiendes? Claro, claro. Estará percibido ahí de todo. Exacto. Estar pendiente a las letras pequeñas y buscar el vehículo correcto que usted se acople a su necesidad del momento. Muy bien. Si va para, dime, dime un vehículo, si va para el interior y va hacia el sur profundo o va hacia las montañas en la zona de Constanza, Jarabacoa, ¿qué recomiendes? Una jeepetica, porque tiene un motor un poquito más grande, tú sabes, tiene más potencia, porque aquí mucha gente por el ahorro nada más, aquí el vehículo pequeñito. Claro. Pero no solamente ahorro, es la seguridad. Claro. Excelente. Muy bien, Víctor, pues muy valiosas recomendaciones, ¿no? Para quienes... Gracias. Gracias.